¿Cuál es el propósito de inteligencia colectiva? 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 y a través de una visión compartida y un aprendizaje en equipo, eso es como el grosso, pero a partir de ahí ya hay una serie de cosas inherentes y añadidas, descubrir información muy interesante, descubrir usar un nuevo poder, algunos ya lo conocéis que habéis estado ya anteriormente, conocerse mejor a uno mismo y a los demás, reflexionar y asimilar lo aprendido y disfrutar. La parte de reflexión también va a salir varias veces, aprendizaje, reflexión son palabras clave. Y lo que voy a empezar es un concepto, no sé si lo conocéis, de organización inteligente. Se habla mucho de smartphone, teléfono inteligente, coche inteligente, todavía quiero saber por qué quieren hacer los coches sin conductor, es un tema interesante para discutirlo. Casa inteligente, pero ¿qué pasa con la organización inteligente? Podríamos dar un montón de definiciones, pero en su momento y como todo esto siempre viene a través de los americanos, allí en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el año 90, Peter Sents escribió un libro que se titulaba La quinta disciplina, en el cual define las organizaciones inteligentes, aquellas en las cuales el aprendizaje continuo es una parte vital de su gestión. Y subraya la palabra aprendizaje y no formación, que son dos cosas totalmente distintas. La formación va por un lado, pero luego ¿qué aprendizaje hay detrás? Y para eso lo que dice es que tienen que desarrollarse cinco disciplinas al mismo tiempo. La primera de todas es el dominio personal, que está relacionado con esa visión personal que tiene uno, esa tensión creativa que se genera de cara a llegar a esa visión que tienes a través de un propósito, que de hecho es lo primero que hemos hecho, habéis escrito el propósito de por qué estabas hoy aquí. La siguiente es la creación de modelos mentales, básicamente modelos mentales sobre todo está relacionado con el aprendizaje. Y el ejemplo más claro pues es, ¿por qué es tan bueno el irte a otro país que no conoces? Porque estás con mente abierta, porque estás aprendiendo todo lo que hay, no tienes el piloto automático puesto, no tienes ningún modelo mental creado, estás abierto a todo. La visión compartida, que es al final ese compromiso a largo plazo, de cara a muchas veces se explican un montón de cosas, pero cada uno tiene su pequeña visión. Y además no se genera un diálogo, sino se genera como un mecanismo de defensa de defender tu posición. Entonces de ahí el concepto que os decía de conversaciones transformadoras, que van a facilitar que tengáis esa visión compartida. El aprendizaje en equipo, que al final es el concepto de uno más uno mayor que dos. Es decir, esa inteligencia colectiva, vamos a ver de qué manera, entre todos, vais a ir aprendiendo todo el proceso de aprendizaje. No lo voy a detallar ahora, pero luego lo tengo en mitad de la explicación de qué es exactamente para que haya un aprendizaje grupal, qué cuatro pasos se tienen que cumplir. Que muchas veces los tenemos interiorizados, pero lo fundamental es ser conscientes de ellos para poder replicarlo continuamente. Y por último, el pensamiento sistémico. Es el marco dentro del cual todo esto se organiza. Es lo que le da, digamos, consistencia. Es decir, no solamente nos fijamos en tú, tú y tú, sino nos fijamos en la relación entre todos, en las diferentes relaciones que hay. Que hoy día, en los entornos que tenemos cada vez más complejos de internet, etc., es lo que está habiendo hoy día. Todo este tema de economía colaborativa, cooperativa, todo esto al final son redes que se están creando. Pues eso hay que ver sistémicamente cómo funcionan esas redes. Haremos alguna que otra construcción. Hoy con Lego vamos a trabajar, por eso utilizo mucho la metodología, estas cuatro, las cuatro últimas, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Y para ir rápido, más o menos, y que cortar un poco, ser demasiado estricto y que sea un poco más relajado, me gustaría que escribieseis todos manda huevos. Sí, sí, que lo escribáis, manda huevos. Bien, entonces, ahora lo que me gustaría es que, imaginaros cuando teníais cinco o seis años, que erais pequeñitos, si tenéis niños o sobrinos, va a ser mucho más fácil, que empezabais a escribir con las letras, poníais vuestro nombre, poneros en esa situación, aterrizando con todos los caramelos, y ahora, con esos cinco o seis años, escribid manda huevos. Bien, ¿cuántos, la primera vez que os he dicho que escribieseis manda huevos, habéis escrito manda huevos de una manera, sobre todo la palabra huevos, que es la que me interesa, de una manera distinta, como está escrita en la pantalla? Vosotros jugáis con ventaja, luego vosotros dos no podéis. ¿El resto? De una manera distinta, como está ahí puesta. Mayúsculas, de acuerdo. Y la segunda vez, cuando os he dicho que os pusieses en esa situación, que tenéis cuatro o cinco años, ¿cuántas habéis escrito las palabras huevos de una manera distinta? En el cole, si lo haces mal, te rompen la calidad. Es obvio que lo tienes ahí grabado. No, 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 no. Sí, sí. ¿Eh? Que yo no lo he puesto con H, lo he puesto. Lo he puesto con H. ¿Lo habéis escrito igual entonces? No, no, no. ¿Cómo lo has escrito? No, 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 no. En la llúscula. Lo que también la primera vez lo he dicho es que con la lluvia. Y con el tamaño muchísimo, claro. Y creo que es mucho más grande, ¿no? Pero veis una... Y el tamaño y la letra. Hay una pequeña diferencia entre los dos, ¿no? Vale, bueno, pues... Pues eso tiene que trabajar al final, tiene que ver al final con el tema de los modelos mentales. Y concretamente en este caso, le manda huevos, pues si os dijese que se escribe sin H y con B, es romper un poco los modelos mentales que tenéis. Pues realmente es como se escribe, que viene del latín mandatopus, que significa la necesidad obliga. No es más que un pequeño ejemplo, un pequeño juego, para que no somos conscientes de la cantidad de modelos mentales que tenemos construidos. Porque automáticamente, yo normalmente pongo la slide sin que haya ningún dibujo. Ahora las estoy cambiando, pero tampoco quería que salieran huevos. Se ven cosas redonditas, pero no son huevos en sí. ¿Por qué? Porque no quería condicionar. De alguna manera, uno siempre está condicionando. Entonces, en este caso concreto, es doble el modelo mental que tenemos construido. Uno, porque asimila huevos directamente, H con V. Pero cuando va junto, comanda huevos, tiene un significado totalmente distinto. Y luego una cosa que nos pasa un montón de veces, es el hecho de, la palabra cuando la utilizamos, manda huevos, ¿quién la utiliza para decir la necesidad obliga? Hay otro significado peyorativo ahí, que es otro modelo mental que tenemos construido. ¿Vale? Entonces, no es más que un pequeño ejemplo de esos modelos mentales con los que vamos a trabajar. ¿Vale? Pues vamos a empezar ya a construir, como todas las construcciones, tienen unas reglas del juego, que es confía en tus manos, no tengas una reunión contigo mismo, confía en el proceso, solo hablamos respecto al modelo construido, y respecto a lo que cada uno ha construido, que yo suelo decirlo, como el anuncio de las categorías, aceptamos pulpo como animal de compañía. Entonces, partiendo de esto, nos vamos ya a poner a construir. Ahora os recomiendo que para construir el espacio que tenéis enfrente, lo liberéis, porque os va a ser más cómodo, coger cada uno una bolsa y la podéis abrir, cada uno coger una bolsa, por favor, la podéis abrir, sacar todas las piezas, dejaros cómodo el espacio que tenéis justo enfrente de vosotros, todos tenéis las mismas piezas, ¿alguien no ha construido nunca con Lego? ¿Alguien no ha construido? No ha, no ha construido. Como todas las cosas, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, porque hay una serie de modelos mentales que no tiene creados. Vale, pues entonces, como ya tenéis todas las piezas delante, lo que quiero es que construyáis una torre que arranque con una plataforma negra como esta, que corone con una bandera verde, que tenéis que tener dos banderas de color verde como esta, bien, y solo podéis utilizar las piezas verdes y amarillas. Y, no sé si sois aficionados a MasterChef, de hecho el domingo me he vuelto a enganchar a MasterChef, entonces os digo bienvenidos a MasterChef, porque tenéis un minuto y medio y el tiempo comienza ya. No está permitido. Tiempo, manos arriba. Bien. Bueno, pues la metodología tiene cuatro pasos fundamentales. El primer, lanzar un desafío o un reto mediante una pregunta. El segundo, es que cada uno construye individualmente conforme se desafíe ese reto. El tercero, es que cada uno de vosotros vais a compartir con el resto de compañeros vuestro modelo, vais a hablar respecto a lo que habéis construido. Y luego el cuarto, es a modo de reflexión, si hay alguna cosa, alguna duda, respecto a la explicación que ha hecho cada uno de vosotros de su torre. ¿De acuerdo? Pues adelante, empezar a compartirla. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, pues simplemente estar a la toma de contacto, el icebreaking, y coger dos pequeños insights. Uno de ellos es, fijaros que cuando yo os decía lo de conversaciones transformadoras, es el hecho que si os habéis dado cuenta, esto no es una masterclass, donde yo voy a estar hablando y vosotros escuchando. Es decir, cada uno de vosotros habláis. El tiempo está dedicado a vosotros y cada uno tiene algo que aportar. La segunda parte muy importante, o por lo menos a destacar, es el hecho de que fijaros que os he dicho la torre, una cosa tan sencilla, dicen, bueno, una torre, si tampoco tiene mayor historia, os he dicho con qué pieza hay que arrancar, con qué pieza hay que coronar, y además solamente puedes utilizar estas piezas. Y mirad cómo todas las torres son distintas. No hay dos torres iguales. Es decir, lo que te permite esta metodología es que esas cosas que son tan obvias, que cualquiera dice, pues todos van a hacer lo mismo, cada uno aporta esa singularidad que tiene. Ahora, el que quiera que haga la foto a la torre, pero os invito, ¿a qué la desmontéis, por favor? Y, por favor, un par de personas de una mesa que se cambien a la otra, solo las personas, y de la otra a la otra. Es decir, intercambio de parejas. Vale. Vuelvo a repetir las reglas del juego, que siempre las digo inicialmente para que vayan trabajando en vuestro subconsciente, y ahora las vuelvo a repetir. Estaba el hecho de que confíe en tus manos, confía en el proceso, no tengas una reunión contigo mismo, eso ya iremos entendiendo dentro un poquitín qué significa. Solo hablamos respecto al modelo construido, que eso ya lo habéis podido comprobar, simplemente cada uno lo que construye se habla respecto a su modelo, y respecto a lo que cada uno ha construido, es decir, uno puede ver en cualquier modelo y dice, pues yo veo esto al otro, pero cada uno, digamos, es ese pequeño artista, ese pequeño Miguel Ángel. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, lo que ahora me gustaría que construyeseis es, construye un modelo con qué es lo que te gusta de tu trabajo. Estas son las típicas caras que ocurren, porque es cuando se pega un saltito. Entonces, os invito a que os pongáis a construir. Yo luego lo explicaré, porque siempre me gusta primero explicar que lo experimentéis y luego explicarlo. Entonces, no penséis, oye, voy a construir esto, sino poneros directamente a construir y según vayáis construyendo a ver qué va surgiendo. ¿Vale? Confiar en vuestras manos. Tenéis cinco minutos. Y el tiempo, y el tiempo comienza ya. Tiempo, manos arriba, MasterChef, puro y duro. Bueno, pues después de lo que habéis cocinado, ahora, y ya conocéis el proceso, se lanza el desafío recto, cada uno ha habéis construido individualmente y ahora cada uno va a compartir con el resto de compañeros lo que ha construido. ¿De acuerdo? Pues venga, adelante. Muchas gracias. ¿Hemos acabado aquí ya? Sí. Vale. No sé si se va a ver bien, pero ahora, como os decía, que es al final un tema de reflexión, yo le lanzo dos o tres preguntas. Una es, ¿te ha llamado la atención algo de tu construcción? ¿Has descubierto algo nuevo de ti? Y luego por otro lado, ¿has descubierto algo nuevo del resto de participantes? ¿Ha cambiado tu relación con el resto de participantes? Ahora en el diario lo que tenía es, escribís de mi trabajo, me gusta, entonces escribís lo que habéis puesto, lo habéis construido en el modelo y también se ha surgido algo añadido, con todo este proceso, este proceso de storytelling que habéis estado diciendo, pues lo añadís. Os dejo ahí un par de minutos. Bueno. Os presento al homúnculo sensorial. A mí como no me gusta, me gusta conducir lo menos posible, me gusta siempre que primero la gente experimente las cosas y luego se explica, porque si no al final vamos demasiado de aquí y poco de aquí. El homúnculo sensorial, no sé si lo acabáis de ver bien, pero básicamente es el mapa de cómo nos ve el cerebro. Conforme el tamaño, hay mayor poder neuronal. Entonces, como veis, esta persona tan deforme, pues tiene unos ojos grandes, unas orejas grandes, una boca grande, etc. Las manos grandes. Y aquí es donde lo que yo os decía, ese poder que tenéis, que desconocéis algunos, y es el hecho de que pensamos con las manos. ¿Quiénes piensan con las manos? ¿Arquetipos que os vengan a la mente? Los niños, siempre efectivamente, ese es el primero que sale. ¿Qué hemos perdido, viniendo de niños aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué más? ¿Os viene alguna...? Un alfarero. ¿Alfarero? Los escultores. Los escultores. Efectivamente. O sea, los art... El panadero. Todos los artesanos. Eso es. Sobre todo, o sea, lo que es la tradición de trabajar con las manos, además, esas cosas de está hecho a mano. O sea, ahí ya... Ahí ya hay una pequeña esencia. Y cada uno de nosotros lo podemos comprobar simplemente de... A coger boli o lápiz. Entonces, la idea, y además, en este caso, la verdad es que sois un grupo muy aplicado. Normalmente, cuesta... Cuesta más. Y además, es que lo detecto porque la gente construye tangibles. Os he dicho que os pusieses a construir. ¿Por qué? Porque normalmente lo que hace la gente es... Se pone a pensar que le gusta su trabajo. Y lo único que hace es replicar lo que ha pensado. Y de esa manera estás perdiendo todo el conocimiento que tienes dentro. Aproximadamente entre un 40 o 60% del conocimiento que tenemos dentro no somos conscientes de lo que tenemos. Es decir, sabemos un montón de cosas que no sabemos. Entonces, la idea, yo siempre pongo la metáfora de que cuando te pones a pensar con tus modelos mentales ese piloto automático que tienes, es como un gran río en el cual vienen los afluentes de siempre. Y entonces surgen todas esas ideas. A través de las manos creas canales alternativos a través de los cuales creas nuevos afluentes y eso te permite que generes nuevas ideas. Por eso, el proceso normal es que cuando estés construyendo, según estás construyendo, te surge una idea y sobre eso vas generando una idea mayor y tiene que haber esa conjunción entre manos y cabeza. Esa es un poco la experiencia que se os ha pasado fantástico en esta manera que hemos ido tan rápido. De hecho, ¿por qué esta metodología es tan potente frente a cualquier otra? ¿Conocéis alguno de Design Thinking, por ejemplo, o Visual Thinking? Si lo habéis aplicado, que al final Design Thinking es un proceso de empatizar, básicamente, pero se resume a un posy donde pones una palabra que es muy visual. aquí utilizas siete de las ocho inteligencias múltiples de Howard Gardner que no sé si las conocéis, la visual espacial, la lógico-matemática, la lingüística verbal, la kinestésica, que además os voy moviendo, la intrapersonal, ese proceso de reflexión, la interpersonal y luego quedan la musical y la naturalista. ¿Cuál creéis que no se aplica? La naturalista se aplica y es la más importante porque la gente la asocia, alguien había hecho una construcción con la naturaleza, la asocia con la naturaleza que tiene esa parte pero la parte que tiene importante es que se fija mucho en los detalles y aquí lo más importante son todos esos pequeños detalles. La musical, yo, es que para mí el silencio es música entonces, para el que no lo sea pues es la única que no se aplica digamos directamente. Bueno, tras esa pequeña explicación os he dejado unos post-it con unos rotuladores al lado. ¿Vale? Lo que quiero es de esas cosas que vosotros habéis puesto que os gustan de vuestro trabajo elegir aquella que consideráis que mejor sirve para trabajar en equipo. ¿Vale? Cogeros, vamos a hacer una cosa y nos vamos, cada uno tenéis una mesa enfrente cogeros el modelo vuestro con el post-it e iros a la mesa que tenéis enfrente. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es construir un modelo compartido que lo que va a ser al final es la suma de lo que está identificado en cada uno de los post-it. De tal manera que en vuestro modelo habrá una parte del modelo que represente lo que tenéis escrito en el post-it. En el caso de que sea otra cosa añadida que no la tuvieses ahí pues cogéis una pequeña parte o el modelo entero y lo que vais a hacer es un modelo compartido. Vamos a ir a un proceso que más allá de la colaboración que es de la cooperación en el cual va a definir las características de vuestro equipo. Es decir, tenéis que utilizar las piezas que representan cada uno de los post-it y podéis añadir determinadas piezas para construir esa pequeña historia que va a ser nuestro equipo se caracteriza por ¿vale? Pues si quieres coge, coge Claro, entonces vosotros ahora construid la historia de nuestro equipo se caracteriza por que si transparencia creatividad facilitar ¿vale? Y hacéis ahí un modelo compartido en los mezclays. Nuestro equipo se caracteriza por estar compuesto de varias personas que hacen aportaciones que están relacionadas entre sí y por lo tanto hay una unidad entre ellas y la base de nuestro trabajo de lo que nos caracteriza es poder mirar al pasado y a la tradición de una forma lineal para poder proyectar en el futuro nuestras ambiciones y todo eso pero teniendo una base de la que partir que se ve reflejado aquí. No hay que olvidar que nuestro equipo lo compone en varias partes y cada uno es bueno en algunas de ellas por tanto hay partes del equipo que son buenas en motivación o en creación hay otras que se ayudan de lo que otros crean o de las ideas de ellos y son mejores en aterrizarlas o en facilitar o incluso otros nos aportan un espíritu de transparencia y de generación de confianza para que todos tengan se animen a aportar al equipo y el espíritu de cercanía que este equipo le caracteriza es siempre intentando pensar en que aunque estemos mirando al futuro para aportar nuevas ideas siempre tenemos que tener presente que la cercanía al alumno es importante para fomentar un espíritu de aprendizaje en donde trabajamos que es en la universidad. Bien, un aplauso por favor. Muchas gracias vamos a ver al otro equipo Bueno este es un modelo que os va a enamorar ¿por qué? porque nuestro nuestro modelo se caracteriza sobre todo por tener una sólida base de principios y valores que están fundamentados en el amor entonces sobre ese amor y sobre esa base lo que hemos ido es construyendo una serie de puentes veis unas piezas grises que suponen unos enlaces entre todos los modelos individuales que hicimos en un principio con lo cual veis que compartimos amor compartimos distintas ideas y distintas formas de ver la realidad y de pensar compartimos el talento que tienen todos y cada uno de ellos veis aquí que hay bombillitas que significan grandes ideas con una actitud de desprendimiento de empatía de compañerismo y de alta motivación somos un grupo altamente motivado y nos caracterizamos porque hacemos muchas cosas diferentes y entonces eso que fomenta el hacer cosas diferentes pues todas estas florecitas que veis aquí todas estas banderolas todas estas antenas y todo este recoger los vientos de la creatividad y que se manifiestan en este modelo precioso del que insisto todos los vais a enamorar muchas gracias un aplauso perfecto cada uno a su asiento por favor de nuevo a modo de reflexión dices ¿cómo son las escuelas del equipo formado? ¿normales? ¿buenas? ¿muy buenas? ¿creéis que si cogemos otros grupos de personas y construye un modelo compartido como vosotros los resultados serán de calidad similar? ¿sois una excepción? ¿qué pasa cuando se juntan y se potencian las características positivas de cualquier grupo de personas? ¿vale? todos tenemos algo que aportar nuestro equipo se caracteriza por ahí ponéis lo que hay en los post-it que os lo he dejado y la característica que yo aporto es y la que vosotros aportáis ahí os los dejo para que los copiéis bueno seguimos avanzando no se ve bien pero aquí hay una de las las frases y además lo conecto con el tema de la reflexión de John Dewey que dice no aprendemos de lo que hacemos sino cuando reflexionamos sobre lo que hacemos es curioso porque hoy día nos cogemos un montón de frases de unos y de otros y muchas veces las hacemos nuestras conectan pero no sabes exactamente con qué conectan de hecho una frase que se dice muchísimo hoy día es learning by doing aprendiendo haciendo pero para mí se queda totalmente corta y ejemplo de ello es esta de la reflexión ahora que os acabo de poner la frase que no sé si la conocíais o no ahora os voy a enseñar las tripas de esta frase en un proceso de aprendizaje grupal vale todo empieza con una pequeña reflexión observas escuchas a partir de ahí te planteas un desafío un reto de cara una misión una visión qué es lo que te mueve a partir de ahí se planifica trabajo de cocreación etcétera y luego ejecutas para de nuevo volver a reflexionar este proceso es el que estamos haciendo en cada una de las construcciones la reflexión inicial que ha habido la he hecho yo a la hora de diseñar esto y todos esos desafíos y retos los he hecho la planificación la he estado haciendo y a la hora de ejecutarlo lo estoy ejecutando ahora conforme como vea que vaya a ejecución mi reflexión cambiará cuando estamos construyendo cualquier modelo yo os lanzo el desafío el reto que está aquí vosotros planificáis dónde pongo esta pieza la pongo aquí no la pongo aquí no la pongo aquí y ejecutáis al mismo tiempo estáis haciendo ese proceso y luego al final reflexionáis que cuando compartís vuestro storytelling entonces ¿qué es lo que ocurre hoy día? pues lo que ocurre hoy día es que todos la mayoría de parte de nosotros estamos aquí planificamos ejecutamos planificamos ejecutamos planificamos ejecutamos que es cuando llega uno a un punto sobre todo cuando ya se lo dice uno que no es uno mismo dice uno yo ya lo que hago no sé ni para qué lo hago pero lo estoy haciendo solamente vamos a este a este proceso de aprendizaje cuando hay una cagada cuando hay un problema dices ¿qué es lo que ha pasado? y entonces te vas al proceso de reflexión y empiezas a ver si es que el fallo ha estado en la ejecución o es que no se ha planificado bien o qué narices estábamos haciendo que es que con ese cliente era no sé qué o con ese alumno era no sé cuánto cuando la verdadera riqueza de este cuadro es cuando las cosas salen bien si cada vez que saliesen bien algo reflexionásemos y viésemos hoy ha salido bien por esta parte de la ejecución esta parte de la planificación sería brutal el aprendizaje sería muchísimo mayor de hecho cuando uno lleva diez años en la empresa esto es lo que yo llamo experiencia este proceso se ha pegado ya con él doscientas mil veces lo tiene tan interiorizado que no es consciente de ello y es el que se sabe todas estas cosas vale pues ya hemos trabajado ¿tenéis alguna pregunta respecto a lo que os acabo de explicar? hemos hablado del aprendizaje a nivel de organización el aprendizaje a nivel de grupo pero que yo lo traslado a individual de cada uno de nosotros hemos trabajado las personas la relación digamos con el trabajo y por otro lado siendo conscientes de cara cuando estamos en un equipo sabemos realmente de esas cosas que nos gustan en nuestro trabajo qué es lo que nosotros podemos aportar al equipo que es bastante importante a la hora ser conscientes de ello y ahora vamos a trabajar con la comunidad de innovación educativa y ahora vamos a trabajar